Bajo observación médica, permanece el reconocido exjugador de fútbol Adolfo El Tren Valencia. Tras sufrir una complicación en su salud, a esta hora se encuentra en la unidad de cuidados intermedios de un hospital en el centro de Cali. Rosy Lemos, ¿cuál es el estado del exfutbolista? Daniela, buenas tardes. Pues según el reporte médico más reciente, el exfutbolista en esos momentos se encuentra estable, pero todavía permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intermedios de este, el hospital San Juan de Dios. Y es que según los médicos, las cifras de glicemia que posee el exjugador son bastante elevadas. En el hospital San Juan de Dios de Cali, permanece el Tren Valencia, luego de haber ingresado por el servicio de urgencias con varias dolencias. Pues nos llamaron y nos dijeron, no, muy preocupados porque el Tren está sufriendo una enfermedad crónica, está en la UCI, tiene comprometido todos los riñones, se encuentra en un estado demasiado grave y todos quedamos como en shock. Tenía una serie de síntomas generales, malestar, cefalea, presentaba además sed persistente. Tras varios exámenes, los médicos determinaron la enfermedad del exjugador. Un desequilibrio hidroelectrolítico y una diabetes mellitus de nuevo. Adolfo José, el Tren Valencia, es recordado por su participación con la Selección Colombia en varios mundiales de fútbol. Cuide bastante porque el paisano a veces es medio terco, pero deseándole que se mejore y que esté pronto con nosotros de la mejor forma. Fuerza hermano, pronta recuperación, usted sabe que lo queremos mucho y aquí estamos a sus órdenes. Yo no sabría qué hacer sin ti Adolfo, así que espero verte pronto, otra vez por aquí, por mi casa. Tenemos muchos años por vivir todavía. Se espera que en los próximos días el exfutbolista sea dado de alta. En estos momentos los médicos están tratando de normalizar los niveles de glicemia que posee el exjugador. Para así darle de alta a nosotros, por supuesto, esperamos su pronta recuperación.